El sector de cloacas, el sector varillas es uno, que es un sector que es eso, no tiene las varillas para hacer los destapes de cloacas cuando las cloacas se tapan. Te comento que cuando nosotros fuimos a hacer la asamblea había solamente 10 varillas en toda la división. Se le han entregado un total ahora de 50 varillas, pero que también no alcanza para cubrir el servicio que necesita el sector. Y por otro lado, el otro tema no menos importante, que son las condiciones técnico-vehiculares de lo que son los vehículos que usan los compañeros municipales del sector de cloacas. A los que tenemos que decir también que esto es un tema que es recurrente en varios sectores de la municipalidad. Vehículos municipales que no reúnen las condiciones de seguridad técnico-mecánicas y que hacen que ese vehículo en la vía pública sea un peligro. Entonces, nosotros estamos en ese sector avalando una retención de tareas hasta que este tema tenga una solución definitiva. Por un lado está la necesidad de un servicio que se tiene que prestar, y por otro lado se sale con un vehículo que no ofrece las garantías para andar en la vía pública. Entonces, todos sabemos que el responsable de lo que sucede en la vía pública es aquel que conduce el vehículo, por más que el jefe le diga que suba. Entonces, es todo un tema para analizar profundamente, y bueno, nosotros en este aspecto queremos decirle al Ejecutivo Municipal que más allá de que estemos ahora en un canal de diálogo que es positivo, hay que buscar soluciones de fondo para que podamos, de esta manera, tener los elementos que necesitamos y de esta manera poder realizar los servicios que la comunidad de Río Gallego se merece y donde nosotros los trabajadores municipales también somos parte de esta comunidad. Por otro lado, también decir que el mismo problema tenemos en el sector de veterinaria, en el sector que tiene que ver con las castraciones de animales, porque bueno, los compañeros del sector no tienen la ropa adecuada para hacer este tipo de trabajo y tampoco tienen las condiciones de seguridad y higiene edilicias. No hay salida de emergencia en el lugar, hay matafuegos vencidos, ni siquiera se ha recibido la visita, lleva más de un mes de retención de tareas, nos parece que perder el contacto con los trabajadores no es la mejor estrategia para alguien que tiene la responsabilidad de estar al frente de una secretaría. Los problemas están y existen, el sector del CIPEM es otro de los sectores dentro de la municipalidad que actualmente está teniendo inconvenientes, lo pueden ver tal vez aquellos conductores que andan en la vía pública buscando a ver qué es lo que pasa con el operador o el inspector del CIPEM, y es simplemente que no tiene los elementos necesarios como para hacer un control. Sí puede llegar a tener la tarjetita para vender, pero no tiene con qué, en el caso de aquellos que no tienen puesta la tarjetita, con qué infraccionar, o por lo menos hacer de que el trabajo tenga algo que ver con un sentido de equidad entre aquel vecino que compra la tarjeta y aquel que por una cosa o por otra no la coloca. Sin duda hay muchos sectores de la municipalidad que están teniendo problemas de trabajo por distintas razones, pero bueno, es lo que siempre leemos y le seguimos pidiendo al Ejecutivo Municipal, necesitamos un marco de diálogo, por eso el pedido del greño de esta mesa de concertación, gremio-municipio, porque entendemos que hay que agotar instancias de diálogo para poder atender las necesidades de nuestros compañeros de trabajo, y de esa manera también poder generar respuestas a una sociedad que está demandando respuestas justamente a cuestiones básicas que vemos en forma cotidiana todos los días.